Hola familia Detectón, bienvenido a este primer capítulo de mi podcast sobre finanzas. Este primer podcast va a ser genérico y de presentación del tema que vamos a tratar en este curso de finanzas. Hemos anunciado que vamos a revelar el secreto de los judíos para ser ricos. Estos secretos se encuentran revelados por Dios en la Biblia, es decir, Dios instruye a su pueblo para que sea próspero, para que no le falte lo necesario para vivir. Y no solo lo necesario, sino mucho más. Queremos cumplir la voluntad en nuestra vida y un aspecto muy importante de nuestra vida es el dinero. Si tú cumples con la voluntad de Dios respecto de tu dinero, vas a ver cómo consigues esa ansiada libertad financiera. Y te puedes preguntar, pero ¿la Biblia instruye al pueblo judío sobre finanzas? ¿Dónde están esas enseñanzas financieras? Yo nunca las he visto. Pues te sorprenderá saber que la Biblia contiene 500 versículos acerca de la oración, y menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2350 versículos que tienen que ver con el dinero y las posesiones. El mismo Jesucristo habló más del dinero que de cualquier otro tema. 16 de las 38 parábolas tienen que ver con la manera de administrar el dinero y las propiedades. Nos enseña Howard Dayton. También puedes pensar que este curso para conseguir la prosperidad económica en tu vida no es para ti, porque tienes pocos recursos. Pues si piensas eso, estás totalmente equivocado. Este curso muestra los principios necesarios para prosperar económicamente. Tengas mucho dinero o tengas poco. Piensa que lo que estamos buscando es cumplir la voluntad de Dios en lo que respecta a nuestro dinero. El Señor nos dice en Lucas 16.11, si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? En este versículo se contrapone nuestra manera de administrar el dinero y nuestra vida espiritual. El hecho de administrar el dinero, nuestras finanzas de la forma que Dios revela en la Biblia, va a hacer que crezca nuestra comunión con Cristo. Si administras tu dinero mal, fácilmente tu relación con Dios irá a peor. Pongamos un ejemplo. La mayoría de matrimonios se rompe por problemas que tienen un origen financiero. Muchos matrimonios se podrían salvar si los esposos siguieran la voluntad de Dios en sus finanzas. Con este ejemplo se ve claro lo que decíamos que si cumples la voluntad de Dios en los asuntos económicos se fortalece nuestro vínculo con Él. Para que entendáis la importancia del dinero, el principal obstáculo para entrar en plena comunión con Cristo es el dinero. Muchos pretenden servir a Dios y al dinero y esto no es posible porque nadie puede servir a dos señores, nos recuerda Mateo 6.24. Espero que estéis tomando nota de estas cosas que estoy diciendo. Porque esto es el pórtico del secreto de los judíos para ser ricos. El secreto de los judíos no es meramente una fórmula matemática. Haz A, luego B y luego C y serás rico. Ni mucho menos. El secreto de la riqueza judía empieza por un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad empieza por reconocer que Dios es el Señor de todo. El cambio a la riqueza y la prosperidad empieza por recordar una verdad que el pueblo judío tiene grabada a fuego en su alma y que expresa de esta forma en el primer libro de crónicas capítulo 29 versículos 11 y 12. Dice así. Tuyo es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y a ti te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tu reina sobre todo, que en tu mano está en el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Este principio fundamental de la riqueza de los judíos, reconocer que Dios es dueño de todo, es Señor de todo, las riquezas le pertenecen a Él. Si tú quieres empezar a buscar la verdadera libertad financiera, tienes que saber que toda auténtica libertad procede de Dios. Son muchos los que aparecen con carros muy caros, diciéndote que si haces todo lo que Él te dice, tú vas a ser rico también, y que vas a lograr la libertad financiera. Primero, normalmente lo que dicen es mentira. Y segundo, ¿tú crees realmente que son libres? O más bien, se han convertido en esclavos del dinero. Si tú sigues este curso, vas a conseguir la libertad que viene de Dios en las finanzas y en cualquier ámbito de tu vida. Es imposible alcanzar la verdadera libertad, y no me cansaré de decirlo, si quitamos a Dios de la ecuación. Por tanto, el primer punto del secreto judío para la riqueza es reconocer que Dios es dueño absoluto de todo. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24.1. Si tú aceptas que Dios es el Señor de todos tus bienes, debemos entregarle el control de todos nuestros bienes. Fijaos lo que enseña Larry Burkett. Cuando reconocemos que Dios es el propietario de todo, cada decisión sobre cómo gastar nuestro dinero se convierte en una decisión espiritual. Ya no le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Sino que decimos, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? En ocasiones nos cuesta avanzar en este camino, porque tenemos una imagen de Dios errónea. No comprendemos este principio fundamental de que Dios es Señor de todo. Y como no vemos a Dios como Señor de todo, no vemos a Dios como providente, no vemos a Dios como el que tiene el control de todas las situaciones del mundo y de nuestra vida, nos cuesta proceder en este asunto. Debemos reconocer a Dios como auténtico Señor de todo. Es el principio fundamental. Y ahora vamos a ver cuál es el segundo principio fundamental del secreto del pueblo judío para alcanzar la prosperidad económica. El segundo principio es comprender tu papel en esta ecuación. Dios es el dueño de todo, y tú eres el administrador de sus bienes. El Salmo 8.6 nos recuerda esta verdad fundamental. Tú le haces al hombre señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Nuestra responsabilidad como administradores de unos bienes que pertenecen al Señor es ser administradores fieles. Primera Corintios 4.2 nos dice, ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. Pero para poder ser unos administradores fieles de los bienes de nuestro Señor, es necesario que sepamos cómo nuestro Señor quiere que administremos esos bienes. Y en este curso vamos a intentar explicar cómo Dios desea que administres tus bienes, es decir, sus bienes. Si los administras como Él quiere, serás bendecido de muchas formas. Estos son los dos principios fundamentales del éxito financiero. Quizá esperabas al ver el título de este vídeo que te iba a decir, si quieres ser rico, mete todo tu dinero aquí o allí y en un mes lo habrás multiplicado por 100. Quizá esperabas eso. Y también quizá por eso sigues teniendo problemas económicos. Quizá por eso no eres capaz de prosperar financieramente. Quizá por eso estás hundido en las deudas. Y me dirás, pero yo conozco mucha gente rica que no cumple estos principios. Y a esto yo te respondo que el secreto judío para alcanzar la prosperidad económica no simplemente evalúa el que seas rico, sino sobre todo que seas feliz, que seas verdaderamente libre. ¿De qué te va a servir ser tan rico si vives hundido en la miseria moral y en la miseria espiritual? ¿De qué te va a servir tener tanta fortuna y tus cuentas bancarias tan llenas si tu corazón está vacío de fe, de esperanza y de amor? Estos dos principios fundamentales son la clave para lo que va a seguir. Para seguir averiguando más sobre el secreto judío de la riqueza. Mucha gente aquí agarra y deja de ver el vídeo. Porque ellos quieren ser ricos, pero quieren ser ricos ya. Y esto no funciona así. Howard Dayton explica que tenía un amigo que se compró un coche nuevo y la misma semana le dieron un golpe y quedó bien feo el coche con ese golpe. Y en ese momento el amigo rezó a Dios y le dijo algo así, como, Señor, este coche es tuyo, tú verás si quieres tenerlo así de feo. Fijaos la libertad de este hombre, qué tranquilidad y sosiego la de este señor, que había comprendido el principio fundamental del secreto que estamos empezando a revelar, que todos los bienes que tengo son de Dios, no son míos. Yo soy un mero administrador. Yo estoy seguro de una cosa, que si usted, que está escuchando este podcast, sigue este curso paso a paso, conociendo la voluntad de Dios para su dinero y cómo administrarlo, va a poder prosperar económicamente. Va a poder vivir más tranquilo, aunque tengas poco dinero, porque si eres fiel en lo poco, Dios bendecirá tus proyectos y negocios. Pero cuando tengas mucho, deberás seguir sin olvidar estos principios. Tú eres un mero administrador. Dios es el dueño de todo. Parece fácil, pero no lo es. Bueno, por hoy ya es suficiente. Te voy a pedir una cosa. Piensa y reflexiona sobre esto que hemos hablado hoy. Piensa cómo puedes cambiar de mentalidad en estos puntos. Pide ayuda a Dios en tu oración para que te enseñe desde lo profundo del corazón a entender estas enseñanzas. En el próximo podcast entraremos al primer punto que un buen administrador debe controlar. Hablaremos de las deudas. Os pido que estéis muy pendientes de él porque estoy seguro que os va a gustar muchísimo. Recordad que este solo es el primer paso del secreto judío para conseguir la prosperidad económica. Lo valiente. No es haber escuchado este podcast. Lo valiente es acabar el curso entero y ponerlo en práctica. Eso será lo que marque la diferencia en tu vida. Por desgracia, de todos los que vean este primer podcast, ¿qué porcentaje será el de los valientes? El de los que quieren mejorar su vida y la de su familia. Por experiencia te diré que el porcentaje de valientes suele ser muy bajo. Rezaré para que tú seas uno de ellos. De los valientes. Bendiciones y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!